Hola amiguitu, yo soy Frank 15 y hoy voy a subir un nuevo video de Slitherio porque le ha gustado un montón, espero que apoyen mucho esta serie con muchos likes y subo, voy a jugar con esta skin y voy a jugar acá, después voy a jugar online si no se traba mucho, a ver, muchas gracias por el apoyo que te da a entender los videos y como suben los suscriptores, a ver, vamos, a ver, a ver, a ver, mañana, mañana que es, mañana saldrá la actualización de Clash Royale y, uy que gil, voy a subir partidas de torneos y si quieren, voy a tratar de juntar unas cuantas gemas, voy a jugar acá online, en vez de juntar unas cuantas gemas voy a hacer un torneo, si quieren que haga un torneo pongan muchos likes, a ver, a ver, a ver, igual mañana les voy a mostrar la actualización, las nuevas legendarias y eso, y las dos nuevas legendarias que salieron que son el leñador y el tronco, que el tronco es el primer hechizo legendario que sale en Clash Royale, y bueno, a ver, también saldrá el espíritu de hielo y el lanzarrocas y la nueva arena que es pico de hielo, a ver, hay mucho lag, a ver, si quieren que suba más de esto pongan me gusta y rompan lo de me gusta, y a ver, y si voy a subir más, acuérdense, mañana, nuevo video de Clash Royale y, por darle un poco de spoiler, ya estoy en arena 4 ya tengo el montapuerco y el tesla, igual, se los voy a mostrar ahí también me va a tratar de hacer la rosca, pero no va a poder uf, 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 nooo bueno, voy a jugar otra partida voy a cambiar, no, no voy a dejar este skin a ver primero que se mata uy, loquito tendría que estar acá a ver uy, bueno, voy a hacer otra partida así que queda un poco más largo el video a ver a ver a ver quiero que se suscriban al canal de Joaco Mamani y de Rodolfo Gamer que son sus amigos que el otro día dejé su canal en la descripción y suben videos muy buenos espero que les guste su canal igual que el mío si quieren que los salude, acuérdense, solo tienen que poner me gusta, suscribirse y ponerle en el comentario a ver a ver, voy a ir a lo loco acá puedo sacar un poco acá otro poco voy a cortar camino y se mató a ver a ver voy a tratar de encerrar este vamos uy, casi me choco a ver si quieren que haga otro tipo de videos o de otro juego pongan en los comentarios yo no tengo ningún problema si quieren que suba Clash of Clans pídanme en los comentarios tampoco tengo problema igual es que me gustan mucho Clash of Clans y Clash Royale uy, no, que tonto bueno hasta aquí el video de hoy espero que les guste con 5218 puntos espero que les guste y nos vemos en el próximo video de Liter.io chau, chau